Bueno, tenemos una buena noticia, por fin. El municipio de Vicente López está usando un cartel lógico de un día de más o menos 60 por metro, aproximadamente, para describir una obra que hizo una depolición. Es una obra pública, aparentemente, está el logo del municipio. Inicio, es un cambio, de ponerle un límite a los políticos y a esas publicidades enormes que ponen una obra pública sobre carteles con colores partidarios. Este es un cartel blanco, con letras negras, y alguna letra de color, pero bueno. Se lo vamos a poner a poner un gesto de cambio. Vicente López, el intendente, es una mujer que no me acuerdo el nombre, y cambió, no está más Macri, porque Macri tiene mejor el concepto, aunque la asfixió con una placa pública que hay en el monumento a López y Planes. Ya he vuelto por ahí. Pero bueno, eso queda como antecedentes para cambiar. Y bueno, seguimos ya activos con un café, a editar las fotos que hice anoche, y todo sigue igual. Todo sigue igual en función de caminos de camionada, más que me permite la satisfacción de hacer lo que me parece bueno ser que hiciera, es ponerle límites a los políticos. Vamos a Argentina todavía, quizá, jugando muy bien, que mantenga su juego. El resultado será lo que pase, lo que haga Argentina preocupó y piensa que si no pongo que hay que hallar, ¿sí? La ciencia, la vida, la ingeniería, y fuimos con la pelota. Si se ha tocado bien, tanto, buenas horas de hoy.